El segundo semestre de 2019 inició con el pie derecho para Cruz Azul, que se llevó un nuevo título a sus vitrinas tras derrotar de forma contundente al Necaxa en la Supercopa MX. Un trofeo que más que presumirse en su palmarés sirvió para dar un adelanto de lo que ofrecerá la máquina. Pese a no haberse empleado al máximo en cuanto a su nivel de juego, el equipo cementero venció sin problemas a los rayos y mostró que parece haber recuperado el gol. No por nada convirtió cuatro tantos en un partido redondo. Los hombres de Pedro Caixinha mostraron una línea defensiva compacta y reforzada con la llegada del zaguero paraguayo Juan Escobar, quien incluso marcó su primera anotación como futbolista Cruz Azulino. Elías Hernández está de regreso tras la lesión que lo apartó gran parte del torneo pasado, y más allá de su gol, demostró que está listo para cobrar revancha como referente ofensivo del Cruz Azul. Apenas sumó algunos minutos Guillermo Paul Fernández, pero se espera mucho del volante ofensivo surgido de Boca Juniors, que llega al fútbol mexicano procedente del campeón argentino Racing y con la obligación de conectar pronto con los atacantes de la máquina. La esperanza es lo último que muere y el proyecto de Cruz Azul, comandado por Ricardo Peláez, quiere acabar con esta apertura 2019 con la sequía de 22 años sin proclamarse campeón de liga. El equipo parece tener el fútbol para lograrlo, pero carga con una gigantesca presión que en unos meses sabremos si pudo sobreponer en busca del objetivo cementero. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí.